Y News Now. Estamos junto a Denise Rosenthal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de poder compartir contigo. Y queríamos saber un poquito de tu experiencia como jurado. Ah, sí, bueno. La verdad, entregando todo de mí para esta ardua labor. Creo que no soy yo tampoco quien para juzgar el trabajo de mis compañeros. Así que por mí yo le pondría siete a todos y todas. Pero vamos a intentar hacerlo con la más profesión posible. Maravilloso. ¿Y cómo te has visto ahí sentada frente a estos artistas? Compartir con ellos. ¿Tienes alguna anécdota relacionada con eso? La verdad que sí ha sido lindo poder estar en primera fila, mirando, observando el espectáculo. Creo que ayer Ricky Martin estuvo increíble. Kramer también es un artistazo, es genial. Pedro Capo también. Así que agradecida de formar parte de este festival. Y de también formar parte no solo como cantante, compositora, arriba del escenario. Sino que también como espectadora. ¿Y cuál es el artista favorito del Festival de Viña 2020 de Denise Rosenthal? Ay, creo que todos y todas. Me gusta mucho Maroon 5, me gusta mucho Ricky Martin, Kramer, Javiera Contador. Todos, todas y todos. Maravilloso. También queremos hablar un poco de tu música. Cuéntanos de tu última producción musical. Bueno, Tienes Sabores es el último single que sacamos. Salió la semana pasada y la verdad que es una canción que es súper importante para mí. Habla acerca de temas que son importantes también a mí me voy a ver de abarcar desde la industria de la música popular. Me parece que en un sistema que se alimenta también de nuestras inseguridades es súper importante y trascendental empezar a hacer ese camino de autoamor, de autoconocimiento. Eso es como casi un acto político también. Así que es importante esta canción. Lo que representa es honestidad y es tratar de observar que hay ciertos patrones establecidos que está bueno que hoy en día se puedan reestructurar y formar a espacios y a lugares y a formas de relacionarnos un poco más sanas con nosotras mismas y con nuestro entorno por ende también.